En todo caso, el senador no tiene que preocuparse tanto. ¿No? ¿Por qué? Me permiso. Si él está aquí en esta fiesta y él empieza a recitar así que bla, 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 la tierra, bla, bla, el amor, bla, bla, los castigos, bla, bla, yo digo que eso significa que el gobierno no lo quiere tomar preso. Porque si lo toma preso se va a meter en un problema internacional. La señora es suficiente. Porque es político. Piensen, porque al gobierno le conviene perseguirlo, pero no le conviene agarrarlo. Nunca. El senador es comunista como usted, como yo. Sí, pero él tiene protección especial. Y yo voy a hacer un saludo por eso. Porque todos necesitamos que aquel senador, poeta, siga escribiendo acerca del sufrimiento del pueblo. Señora, tiene protección de dirigente. ¿Sabes qué es lo que yo quiero saber aquí? Escúchame, yo quiero saber si es que cuando llegue el comunismo todos van a ser iguales a él o van a ser iguales a mí. A mí. Que le he limpiado la mierda a los burgueses desde que tengo once. Adiós. Van a ser todos iguales a mí. Vamos a comer en la cama y fornicar en la cocina. Para eso luchamos, camarada. Adiós.